El secretario de Educación de Quintana Roo, Carlos Gorosica Moreno, señaló que hasta las primeras horas de hoy no se han reportado casos de escuelas vandalizadas en el estado. Señaló que los operativos de seguridad de los tres órdenes de gobierno y con el apoyo de la ciudadanía ayudó con la vigilancia de los colegios. Justamente el día de hoy hemos estado monitoreando desde una semana antes del regreso a ya de manera muy específica porque hemos monitoreado desde el momento en que se iniciaron las vacaciones y los reportes al día de hoy, más que un caso parece, pero todavía no lo hemos confirmado, de una escuela en Tulum que robaron cable, pero no tenemos reporte ahorita de que hayan habido escuelas robadas y vandalizadas. De ser así, obviamente, pues la estrategia que lanzó inclusive la gobernadora públicamente en una entrevista y que tiene que ver con lo que es la coordinación de seguridad pública estatal, las municipales, la Guardia Nacional, derivado de una lista que nosotros como Secretaría de Educación, les entregamos de alrededor de 140 escuelas que están identificadas con los focos rojos porque son susceptibles de ser robadas y vandalizadas de ambas cosas y donde el 70% de estas está entre Playa y Benito Juárez. Hoy el reporte que tenemos, hasta hoy no tengo reportes de que hayan sido robadas y vandalizadas. Seguramente en el transcurso del día recibiremos, pero creo que el saldo va a ser bastante positivo. Esto indica que además de este tema de seguridad pública, nosotros hemos convocado a los padres de familia de las diferentes instituciones, de las 1.800 instituciones educativas, a que hagan suya la escuela. Gorosica Moreno comentó que desde el primer día que iniciaron las vacaciones hubo un despliegue importante de seguridad para proteger las aulas, en concreto en Benito Juárez, donde años anteriores se reportaron más casos de escuelas vandalizadas. Mencionó que siguen revisando todas las escuelas del estado para verificar que no hay afectaciones, pero señaló que el saldo de estas vacaciones será positivo. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar. Notivision, Víctor Salazar.